Hallazgo increíble en el mundo del arte. Qué bárbaro esto, ¿no? Tener la suerte que en tu casa aparezcan. ¿Te imaginas? Bueno, esto apareció justamente en una casa, obviamente en una casa aristócrata, ¿no? Una casa rica, del Reino Unido, pudiente. Dos retratos que no se conocían de Rembrandt. Probablemente el autor, el artista más importante de todos los tiempos, de los Países Bajos. El máximo emblema del barroco, sobre todo neerlandés. Genio de la luz, el uso de la luz, de las sombras y las luces por parte de Rembrandt es increíble. Bueno, estas dos obras son de un matrimonio que tenía un vínculo familiar con él, con Rembrandt. Y de alguna vez se los pintó. A ver, Rembrandt hay que tener en cuenta acá, a diferencia de muchos otros pintores de esa época, él es del siglo XVII, que pasaron desapercibidos. El propio Van Gogh, por ejemplo, que la verdad que no tuvo ningún tipo de consagración en vida, fue todo póstuma la consagración, Rembrandt sí era el autor, llegó a ser en su momento el pintor del momento. Entonces lo contrataban y le pagaban bien por sus obras. Por eso, era el pintor de la aristocracia. Totalmente, sobre todo en un Amsterdam increíble. Estaban los dueños de casa, básicamente. Exactamente, bueno, esta es una de las obras para mí más increíbles, la guardia nocturna de Rembrandt. Una parte enorme, enorme, donde todo el tiempo está presente esto, de lo que él decide iluminar, la vida, las expresiones de las caras. Bueno, para mí Rembrandt es una cosa increíble, increíble. Y claro, bueno, esta es la lección de anatomía del doctor Tulp. En el caso de estas obras, eran, los habían contratado, pero había un vínculo familiar, porque creo que era a través de una hija, de un tío, no era una sobrina, pero había un vínculo familiar, digamos, con esta pareja de la ciudad de Leiden, en la edad de Amsterdam, pero de la ciudad de Leiden, que lo contratan para hacer esas obras, y eso queda, fue subastado a una familia británica en el siglo XIX, y queda en esa colección, y nunca llega a entrar en los registros oficiales. Este es el propio Rembrandt, es un autorretrato. Lo cierto es que pasan 200 años, casi 200 años, y ahora, esta familia, los herederos, dicen, contratan a la casa Christie, que se dedica justamente a hacer subastas, y dicen, che, ¿por qué no me evaluas toda la colección que tengo acá? ¿Y qué se encuentran? Che, pero esto no es Rembrandt. ¿No son dos Rembrandt desconocidos? Efectivamente, eran dos Rembrandt desconocidos. Se estima que puede valer cada uno entre 6 y 10 millones de dólares. Pero esto no lo vendés. No, no, esto va a subasta el 6 de julio. Ah, sí, lo van a vender. Va a subasta el 6 de julio. Qué familia, eh. Eh, pero son tus antepasados, che. Bueno, no, porque en realidad... Pero en esa casa de la colección, debe haber una colección mucho más grande. Totalmente. ¿Cuáles estos no son los antepasados? Porque la familia es británica, los compró en el siglo XIX, o sea, los antepasados de la familia actual... Ah, sí, entonces hay que venderlos. Pues, ¿sabes? De hecho, lo loco de todo es que lo compraron en el siglo XIX en una subasta que también hizo Christie's. O sea, fíjate lo que es la permanencia de ciertas empresas en ciertos rubros, ciertas casas muy distinguidas, que tienen tanta historia que también había sido a través de esta misma casa de subastas esto que hicieron en el siglo XIX. Bueno, ahora son los descendientes, quieren. El dinero, Antonio. La billuja. Quieren la billuja, es así. Sí, es así, el bill metal. El 6 de julio se va a terminar haciendo justamente esta subasta. El mayor cuadro de Rembrandt, al menos una subasta pública, va a valer creo 33 millones de dólares. Igual es poco valor para Rembrandt. Son cuadros chicos, yo creo que eso en parte influye. Igual lo comparás con los grandes de Rembrandt, son cuadros imponentes, enormes. Y, bueno, igual viste cómo es esto. La estimación es entre 6 y 10. Sí, por ejemplo, yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa, porque el arte está creciendo mucho en el mundo, los valores. Bueno, si vos ves la subasta de los últimos 3 años, es impresionante lo que está pasando. Así que puede que sí. Bueno, la subasta es importante.